Música Muchos creyeron que este proyecto era una fantasía, hoy en día gracias a la revolución y especialmente al señor Molina y a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro que siempre ha tenido el apoyo de los transportistas, aquí estamos y reciba de Guarico, de los transportistas, especialmente de FETRAB, el apoyo para la candidatura para que sea presidente de la república nuevamente Viva la revolución, primero que todo la unión de todos porque esto fue de granito a granito y como todos de verdad aquí estamos en el carpón, en el nombre de Dios y la revolución y el señor Robinson Pérez y todo su equipo vamos a tener pronto las unidades en nuestras manos Hoy este equipo con mucho esfuerzo, con mucha gallardía porque estamos venciendo a grupos que verdaderamente han tratado al pueblo bajo la represión Hoy los venezolanos, los que todavía nos quedamos en el país, le decimos al presidente Maduro que cuente con nosotros para luchar y llegar a los sitios más rincónidos del país con la producción, con el transporte, nos han tratado de cercenar nuestra fe Hoy le decimos al presidente Maduro, cuente con nosotros este 20 de mayo Bueno, hoy nos dirigimos al sector transporte que hace vida en la República Bolivariana de Venezuela para brindarle nuestro apoyo a la candidatura de nuestro camarada presidente Nicolás Maduro Moro Hoy le decimos a nuestro camarada Nicolás Maduro Moro que cuente con nosotros los transportistas para este 20 de mayo que es el día, vamos a llamarlo el día de la dignidad el día que el pueblo va a salir a votar para que este proceso revolucionario siga adelante para que este proceso revolucionario no termine acá, sino que dure hasta que bueno hasta que sea la voluntad de Dios, pero sabemos que vamos a salir victoriosos este 20 de mayo Si Dios quiere, el pueblo transportista que hacemos vida, vamos a hacer las movilizaciones para que le demos la garantía de los votos a nuestro camarada presidente Y hoy decimos el lema de nosotros Transporte sí, paro no Transporte sí, paro no ¡Que viva la revolución! El trabajo importante que van a hacer desde la federación para contrarrestar esas mafias del transporte que vienen con los precios especulativos para atropellar al pueblo Bueno, nosotros estamos trabajando precisamente con el sistema de transporte para poder brindarle al pueblo para poderle brindar un mejor servicio en materia de transporte ya aquí estamos en estas instalaciones que después que nosotros hagamos entrega de esos vehículos tanto las encabas que vamos a estar entregando para los transportes urbanos y extraurbanos los jices rúticos para aquellas poblaciones donde se requieren esos jices dar una mejor respuesta a este pueblo y brindarle un mejor servicio Estamos tratando de que todos los camaradas que hacemos vida acá poder llevarles las ofertas del pasaje Sabemos que hoy en día los insumos están bastante costosos pero nosotros mismos vamos a garantizarle a nuestros agremiados el suministro de todos estos insumos para que los pasajes puedan ser módicos para que estos pasajes puedan mantenerse si se quiere decir en el tiempo, en el futuro y en el presente para que nosotros en estos días que vamos a estar, como se dice, laborando en lo que es la materia de transporte yo creo que ya a mediados plazos, antes de las elecciones si Dios quiere y que Dios nos permita y que nuestro presidente nos esté escuchando para que Él nos permita, para que el crédito ya se abra y de una vez por todas nosotros empecemos a firmar lo que es la parte de protocolización y poder sacar nuestras unidades a la calle a brindarle el servicio al pueblo que hace vida Para brindarle todo nuestro apoyo al camarada presidente Nicolás Maduro Moro cuente con nosotros, cuente con este pueblo transportista que de seguro el 20 vamos a ganar cuente con este pueblo presidente aquí estamos nosotros para dar la cara para dar la batalla y para garantizar el traslado de todas esas personas que están siendo vejados ahorita por el sistema de transporte nosotros aquí estamos garantizando que esas personas van a tener un mejor servicio con nuestro sistema de transporte Comérzanos un poco acerca de este galpón que papel juega y todos los proyectos que se van a desarrollar en el mismo Bueno, este galpón cumple un papel muy importante en lo que es el desarrollo de materia de las unidades de materia de transporte porque aquí es donde se van a estar guardando las unidades para ir entregándoselas a todos los beneficiarios también está vinculado la parte de respuestos que se va a recibir de aquí una vez que se haya culminado el proceso de entrega de unidades van a empezar a ser utilizados para poder garantizarle a todas esas personas que están adquiriendo sus unidades los respuestos que ahorita están de verdad muy elevados y entonces aquí se van a garantizar a un precio justo y equilibrado Nuestra función acá principalmente ha sido la de guiar este proyecto en compañía del doctor Robiso Pérez y con el gran apoyo que tenemos dentro del presidente obrero Nicolás Maduro y del diputado Ricardo Molina hemos seguido avanzando enormemente en la ejecución del proyecto vehicular particular hasta este momento uno de los grandes logros que hemos avanzado con mucho ahí ha sido precisamente la culminación de estos galpones donde se van a albergar los vehículos que van a ser distribuidos y entregados a los beneficiarios de este proyecto ¿Bienficiarios estamos hablando aproximadamente? Estamos hablando de 4.000 y algo de beneficiarios un aproximado de 4.000, 4.500 beneficiarios que se van a recibir su beneficio paulatinamente en el tiempo de una vez que le pedimos también a nuestro presidente Nicolás Maduro que agilice pues lo que va a ser el acto protocolar para que esta entrega se inicie lo más pronto posible y que esta bendición llegue entonces a los beneficiarios que ya llevamos más de dos años en espera y que hemos ido trabajando para que se nos dé pero no a la velocidad que se quiere y ya está en sus manos él danos entonces la buena pro para que se inicie esta entrega todos dependemos de eso aparte de eso bueno ya los galpones como tú lo ves están totalmente operativos y en espera entonces del visto bueno del seguro y que nuestro presidente bueno nos dé la buena pro para seguir avanzando Tolenzín, Tarronón Para ir aljon Tolenzín, Tarronón Polenzín, Tarronón El cuatro colores lo que somos Son ocho estrellas Sonnos La segunda